Estudiantes representantes de 15 establecimientos educativos de Pasto se verían beneficiados con un proyecto de cofinanciación entre el municipio y la nación para la consecución de 5.000 tablas digitales. Se dieron cita en el consejo municipal para presionar el trámite del proyecto de acuerdo que faculte al alcalde para la asignación presupuestal. Hoy estamos haciendo presencia a estudiantes de varias instituciones para pedirle al consejo que por favor agilice y tenga más urgencia en tomar la decisión sobre el presupuesto para poder adquirir las tablets que el gobierno nos está ofreciendo. Tengo entendido que si no se hace una aclaración sobre el presupuesto para estos objetos tecnológicos, se pierden todos los proyectos que ya han venido adelantando todas las instituciones. Somos 15 instituciones que estamos aquí haciendo presencia. El proyecto en el que participaron 15 instituciones consta de 5.000 tablas cofinanciadas en el orden de 4 a 1 por el gobierno. De no presentarse la asignación de recursos, el gobierno dio un ultimátum. En este momento hay una urgencia y es que el ministerio le dio un ultimátum al municipio que si hasta el 30 de septiembre no existe el certificado de disponibilidad presupuestal para la parte que le toca cofinanciar al municipio, pues el proyecto se va para otro ente territorial. De esta manera el municipio presentó un proyecto de adición presupuestal al consejo municipal y por eso estamos aquí pues para presionar un poquito para que el proyecto se le dé toda la celeridad del caso, porque si hasta el 30 no se ha entregado al ministerio el certificado de disponibilidad presupuestal, perdemos las tabletas. Estas tablets beneficiarán a más de 20.000 estudiantes. Yo creo que es un proyecto importante, hoy se dará el primer debate, le asigno como presidente en este primer debate al doctor Diego Baca, para que revise este proyecto unas transferencias de 364 millones de pesos, de los cuales 364 millones de pesos es para cofinanciar un proyecto para las tablets con el ministerio de educación y 100 millones de pesos para ya adelantar esas actividades recreativas y lúdicas y recreativas que viene adelantando Paso Deportes. ¡Gracias!